Hola gente bella, aquí les traigo un nuevo vídeo donde les enseñaré a graficar otra función racional. Las funciones racionales son aquellas en donde la variable se encuentra en el denominador. Ya filmé un primer vídeo enseñándole a graficar una función racional de este estilo, en donde el numerador era una constante, un número real. Ahora les voy a enseñar a graficar este tipo de función, que se llaman homográficas, en donde la variable está tanto en el numerador como en el denominador y tiene esta forma, en donde a, b, c y d son números reales. Por ejemplo acá, a sería 4, b menos 1, c 2 y d 6. Así que atentís a esto. Si no vieron la primera función, se las dejo acá arriba por si la necesitan. Así que arranquemos. ¿Qué les venía enseñando yo? Que una función racional tiene, o en este caso homográfica, es parecida a esta que les traigo acá, donde tenemos lo fundamental y lo más importante, las asíntotas. Una asíntota horizontal y una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota? Es una recta en donde la función se aproxima, se aproxima, se aproxima, pero nunca la intercepta. Lo mismo acá, se acerca, se acerca muy muy cerquita, pero nunca la va a interceptar, nunca la va a tocar. ¿Qué significa eso? Que en las asíntotas no hay función. Entonces, como en las asíntotas no hay función, yo puedo determinar rápidamente el dominio y la imagen de esta función una vez que sepa las asíntotas. Entonces, el dominio va a ser todos los reales, porque va a haber función en todo x, excepto en la asíntota vertical, excepto aquí. Y la imagen lo mismo, va a haber, vamos a tener imagen todos los reales, va a haber en y, todos valores en todo y, excepto en la asíntota horizontal, excepto acá. Entonces, ahora lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, lo más importante es descubrir mis asíntotas, calcularlas, no descubrirlas, sino calcular las asíntotas, la raíz, que es la intersección con el eje x, y la ordenada, que es la intersección con el eje y, es decir, la intersección con los ejes. Así que, iniciemos. Vamos a calcular primero las asíntotas. Entonces, en una homográfica, es decir, de este estilo, la asíntota vertical es menos d sobre c, ¿sí? Es menos d sobre c, recordemos, lo voy a dejar acá cerquita, d y c, ¿sí? d y c. Entonces, en esta ocasión, me va a quedar menos d, mi d vale 6, así que me va a quedar menos 6 sobre c, que en este caso vale 2. Atentis con los signos, si acá yo hubiese tenido menos 6, en vez de 6 hubiese tenido menos 6, acá me hubiese quedado menos menos 6, ¿sí? Atentis a los signos, porque menos menos 6 me hubiese quedado menos por menos más, me hubiese quedado 6 positivos, ¿sí? Así que, atentis a los signos. Entonces, menos d, menos 6 sobre 2. Así que esto me va a quedar menos 3. Ahora, les voy a dar un tip que he visto mucho. ¿Qué pasa si a mí, en vez de darme la así, me la da así la función? Presten atención a esto. Por ejemplo, si yo hubiese tenido 2x más 5 sobre 4 menos 3x. ¿Qué hubiese pasado si me la dan así? Atentis, siempre fíjense que esté ordenado. ¿Qué significa? Que primero estén las 2x adelante y los números atrás, ¿sí? Entonces, atentis a eso, que las ordenadas estén atrás y las x adelante. Porque acá, si no se hubiesen equivocado, en vez de hacer, ¿vieron que es menos d sobre c? Hubiesen hecho capaz, que me ha pasado mucho, me han hecho mis alumnos mucho esto, me hacen menos menos 3 sobre c 4. Y eso estaría mal, porque en realidad esto está desordenado. La manera correcta es primero ordenar. Esto porque el 4 acá está positivo, ¿sí? Entonces, atentis de ordenar bien, porque en realidad d es 4 y c es menos 3. Entonces, esto ya me hubiese dado mal, ¿sí? Entonces, atentis a ordenar eso. ¿Qué pasa si les da esto? Por ejemplo, le dan este ejercicio. No sé, 2x sobre 4x menos 5. Lo mismo. Acá completan. Como les va a faltar el valor de b, si quieren, hagan de cuenta que b vale 0, ¿sí? Entonces, a vale 2, b 0, c 4 y d menos 5, ¿sí? Bueno, son pequeños tips que hacen que a veces uno se confunda si no están atentos a eso. Así que, ordenen y completen, ¿sí? Si les falta alguna letra, lo completan con 0. Así que, bueno, continuemos. Ese era un dato importante porque eso le pasa mucho. Entonces, ya encontré mi asíntota vertical. Es decir, que va a pasar en menos 3. Bueno, acá, miren, casi justito esta. Acá está en menos 2, sería en menos 3 acá. Entonces, ya tengo la asíntota vertical. Ahora vamos a hacer la asíntota horizontal, que la asíntota horizontal es a sobre c, ¿sí? A sobre c. Estos datos se los pueden anotar en un papelito, que la asíntota vertical es menos d sobre c y la horizontal a sobre c, ¿sí? Uno es menos d sobre c y la otra a sobre c. Es decir, que siempre está involucrado c. Así que, veamos acá. A va a ser 4 sobre c, que es 2. Así que 4 dividido 2 me va a dar 2, ¿sí? Entonces, ya tengo la vertical, que va a pasar en menos 3, como por acá, y la horizontal en 2, es decir, por acá. Yo igual no se preocupen que yo les voy a graficar. Vamos a hacer el gráfico, ¿sí? Esto es como para que se vayan yendo. Nosotros vamos a hacer el gráfico preciso ahora. Como ya tengo las asíntotas vertical y horizontal, lo que ya podemos definir es el dominio y la imagen, ya que estamos. Como sabemos, el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto la asíntota. Así que, en este caso, va a ser todos los reales, excepto el menos 3. 3, ya que en menos 3 no va a haber función. Y la imagen de la función van a ser todos los reales, excepto el 2, ya que en 2 no va a haber función. ¿Sí? Entonces, perfecto, Virgilio. Ahí estamos. Ya tenemos dominio de imagen, así ya me saco de encima eso. Continuemos. Ahora, ya tengo las asíntotas, que es re importante. Ahora vamos a buscar la raíz y la ordenada. Entonces, ¿qué sería la intersección con X? Yo directamente ya voy a poner raíz, así no escribo tanto. Pero ustedes sepan que la raíz es la intersección con X. Bien. Como es la intersección con X, para encontrar la raíz, lo que tenemos que hacer es la Y vale 0. Como es la intersección con la X, siempre la otra coordenada la igualamos a 0. En la ordenada, que va a ser la otra, en la ordenada, ahora, entonces, como la ordenada es la intersección con Y, la X va a valer 0. ¿Sí? Entonces, eso, atentos. Muy bien. Vamos a ver, entonces, cómo resolver esto. Entonces, en la raíz, la Y vale 0. Entonces, ahí voy a poner 0. Me va a quedar 0 es igual a 4X menos 1 sobre 2X más 6. Muy bien. Y resolvemos como si fuera una ecuación cualquiera, ¿sí? Es decir, esto, como saben, está dividiendo, así que 2X más 6, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Me va a quedar 0 por 2X más 6 igualado a 4X menos 1. Ahí estamos. 0 multiplicado a cualquier número me da 0. Así que esto me queda 0 igual a 4X menos 1. ¿Sí? Ahora, el 1 que está restando lo pasamos sumando. Me va a quedar, a ver si me entra, si no lo voy a hacer acá por si no me entra. Entonces, el 1 que está restando lo pasamos sumando, me va a quedar 0 más 1, que es 1. ¿Sí? Lo voy a continuar acá arribita por si no me entra. Así que me va a quedar 1 igual a 4X. Espero que hayan podido entender la secuencia. Si esto continúa ahí. Ahora, el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Me va a quedar 1 dividido 4. Así que me va a quedar que va a cortar en 0,25. Perfecto. Muy bien. Ya tengo el primer valor de X. La raíz ya sé que va a pasar en 0,25. Es decir que, si acá está 1, va a pasar en 0,25, que sería por ahí, muy cerquita del 0. Y la ordenada es muy fácil porque la X vale 0. Así que me va a quedar... 4 por 0 es 0,25, porque entre el número y la letra siempre hay un por, sobre 2 por 0, más 6. Perfecto. Perfecto. Así que me va a quedar 4 por 0 es 0. Y 0 menos 1 me va a dar menos 1. Así que ahora tenemos que hacer menos 1 dividido 6, que me da menos 0,16. Es decir, re cerquita del 0. Así que, bien. Muy bien. Ya tenemos la ordenada, las raíces y las acíntotas listos. Estamos listos para graficar. Así que agarramos un eje. Lo dibujamos así, por ejemplo, el que yo tengo acá. Vamos a definir, por ejemplo, este X y este Y. Y la escala. Por ejemplo, yo digo que un cuadradito vale 1. Es muy importante definir la escala para que la profesora o profesor o la persona que esté observando su gráfico entienda la escala que utilizaron. Porque yo si quería, podía hacer que dos cuadraditos, valga uno decir, poner el 1 acá y hacer cada dos cuadraditos. Yo por las dos vamos a hacer cada un cuadradito. A ver, veamos. Entonces, tenemos que la asíntota vertical está en menos 3. Así que, menos 1, menos 2. Acá va a estar menos 3. ¿Sí? Entonces, perdón, la vertical está en menos 3. Disculpen, disculpen. Ahí, menos 1, menos 2, menos 3. Acá, la vertical. Casi agolía, miren. Menos mal que todavía no había hecho el gráfico. Acá, en menos 3. Vamos a hacer la recta. Está acá, está acá. Muy bien. Ahí. En menos 3. Y ahora sí, la horizontal está en 2. Es decir, ahí. Y la horizontal en 2. Entonces, hacemos ahí. Y hacemos horizontal. Si ustedes quieren hacer una línea recta, pueden hacer una línea recta. Yo la hago punteada por lo general. Pero es indistinto. Muy bien. Entonces, ahí tengo las asíntotas. Vamos a marcar la raíz, que estaba en 0,25. Así que, sería ahí, 0,25. Supongan, cerquita. Y la otra peor, porque en menos 0,16. Así que, directamente, prácticamente, al lado del 0. Ahí. Y ahora, entonces, como saben, tengo que hacer las curvas. Y me tengo que aproximar a las asíntotas, pero no se pueden tocar. Recuerden, así que. Traten de hacerlo lo más curvo que les salga. Recuerden no tocar. Y no meter hacia adentro, porque mucho me salió una vez en track y lo meten para adentro. No, recuerden que va a ir aproximándose de a poco a la asíntota. Bueno, a mí me quedó bastante fea. Ustedes la dibujan más linda. Y pueden usarlo con lápiz y goma e ir borrando si les va quedando medio afeita como mi papá mía. Bien, ¿qué tengo que saber? Que esta es igual a esta. Así se reflejan. Así que son como simétricas. Entonces, esta me tiene que quedar parecida a esta que va acá arriba. Como yo no sé bien cómo graficarlo, lo que pueden hacer ustedes es tomar, hacer dos puntos acá para poder graficarlo. ¿Sí? Pero bueno, no puedo hacer dos puntos a la sala aleatoriamente. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tomar valores que se encuentren acá. Por ejemplo, ¿vieron que acá está el menos 3? Entonces, yo puedo usar el valor de, por ejemplo, menos 4. Por ejemplo, ver el valor. ¿Qué valor de i hay en menos 4 para ver por dónde está el punto? Y un valor, por ejemplo, en menos 3, menos 4, menos 5, en menos 6, en menos 7, por ejemplo. Acá. Para saber por dónde está el punto. Entonces, voy a tomar el valor de menos 4 y de menos 7. Es decir, menos 4 acá. Y menos 4, menos 5, menos 6 en menos 7. ¿Cómo? Para saber por dónde están los puntos y poder hacer la curva. ¿Sí? Porque a ojo, como para hacerlo lo más perfecto posible. Su profe no tiene problema, la hacen a ojo, más o menos reflejan esta ojo. Acá, así, como que hacen una curvita acá. Yo, para hacerlo un poquito más preciso, voy a buscar el valor de menos 4 y el menos 7. Pueden poner el valor que ustedes quieran que se encuentre acá. ¿Sí? Podría haber utilizado el menos 5 y el menos 8, o el menos 5 y el menos 7, los valores que ustedes quieran. No, es indistinto. Entonces, veamos. ¿Cómo sería esto? Vamos a empezar con menos 4. Entonces, en las x voy a poner menos 4. Entonces, me va a quedar 4 por menos 4, menos 1, sobre 2 por menos 4, más 6. Entonces, hago 4 por menos, uy, perdón que se me movió el trípode. 4 por menos 4 es menos 16, menos 1, menos 17. 2 por menos 4 es menos 8. Menos 8 más 6 es menos 2. Así que, esto me va a quedar menos por menos, más, y 17 y 2, 8, 8, 16, 8, 5. ¿Sí? Entonces, yo sé que en 4 pasa por 8, 5. Es decir, en menos 4, 8, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Así que, esperen que me perdí. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 5. Ahí. ¿Lo ven? Entonces, yo ya tengo un punto de referencia por donde pasa la gráfica. Y ahora en menos 7. Entonces, vamos a hacer rápido aquí. Me va a quedar 4 por menos 7, menos 1, sobre 2 por menos 7, más 6. Así que me va a quedar 4 por menos 7, me va a quedar menos 28. 7 por 4, 28, menos 29. Y menos 14, 2 por 7, me va a dar menos 14. Más 6, menos 14, más 6, que me va a dar menos 8. Así que, menos por menos, me va a dar más. Y ahora hacemos 29, dividido 8, que nos da aproximado 3, 6. 8 por 3, 24, sí, 3, 6. Así que, más o menos, en... Entonces, en menos 7 me va a quedar 1, 2, 3, 6. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahora, más o menos, ya tenemos algo aproximado. Podemos hacer la curva de... Ustedes, si quieren, hasta pueden poner más puntitos. Mientras más puntos tengan, más perfectos les va a salir. ¿Sí? Así que, bueno. Ahí me quedó. Bueno, bastante bien. Podría haber sido peor. Pero, bueno. Ahí me quedó la gráfica de esta función homográfica. Así que, bueno. Espero que este video les haya servido un poquito más para su aprendizaje. Cualquier cosa, cualquier duda que tenga, me comentan saludos.